Hola, soy Javier Sánchez Monedero y soy investigador en el Data Justice Lab de la Universidad de Cardiff. Voy a hablaros de fronteras digitales y humanitarismo de la vigilancia, intentando dar unas pinceladas de cómo afectan estos sistemas a los derechos de las personas migrantes y refugiadas y un poco trasladando la idea que llevamos en el grupo de investigación de situar la justicia social en el ámbito de las tecnologías de datos y de decisiones automáticas o semiautomáticas como parte fundamental para entender el rol de estos sistemas en la sociedad. Voy a comenzar con un trabajo etnográfico de uno de los campos de refugiados de Sirios. Basán es uno de los 100.000 refugiados sirios que viven en los campos de refugiados jordanos y que recibe ayuda a través del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Al contrario que con sistemas de reparto de comida tradicionales o transferencias de efectivo, Basán obtiene ayuda a través de una aplicación blockchain combinada con tecnología biométrica que forma parte del sistema Building Blocks del Programa Mundial de Alimentos. Antes de ir al supermercado, Basán recibe un SMS informándose de que su asignación de ayuda está lista para recoger. Ya en la tienda, Basán verifica su identidad en la base de datos de ACNUR, utilizando sus ojos, quien envía una orden de pago a la tienda. El Programa Mundial de Alimentos propone utilizar blockchain para dar cobertura a los 500.000 refugiados sirios en Jordania. Esto es una cita del artículo de Biometric Assemblage, que habla de experimentación, vigilancia, beneficios y medida de los cuerpos de los refugiados. Para situar un poco de que veis la charla, vamos a hablar de gobernanza basada en datos. Esto es datos biométricos, personales, de móviles, de redes sociales, que al final vienen a conformar la identidad y el reconocimiento de las personas a través de estos datos. Vamos a ver sistemas que categorizan a las personas, o que incluso a veces también las puntúan, para ser reconocidas como personas refugiadas. Y vamos a ver cómo media la tecnología entre los derechos humanos y los derechos de las personas refugiadas en particular. La investigación de nuestro grupo es interdisciplinar, porque como veis aquí hay tecnología por un lado, prácticas con esa tecnología, es decir, lo que hacen por ejemplo los profesionales de las fronteras, y la policía, las fuerzas del orden con esta tecnología, las experiencias de las comunidades afectadas por esta tecnología y por supuesto la política. Quiero que imaginéis la vida de una persona que escapa de un conflicto o es perseguida en su país, pasa a un campo de refugiados, por ejemplo en el mapa en Sudán, y allí pasa a formar parte de los sistemas de datos de la CNUR. Más tarde esta persona puede intentar llegar a Europa, utilizando su móvil para guiarse, para traducir idiomas que desconoce, para entrar en contacto con quien le permita pasar al otro lado del mar. Y una vez que llegue a algún país europeo, lo primero que va a pasar es que en cuanto le localicen a alguna autoridad, le van a insertar en una base de datos llamada Eurodac. Si además está por ejemplo en Alemania, es posible que se le pida que ceda su móvil para que le hagan un análisis forense con el fin de corroborar la narrativa de esa persona y ver si tiene de acuerdo o no a los datos recogidos en el móvil, a la historia y a otra serie de factores, si esta persona tiene o no el reconocimiento de refugiada. Aquí vamos a hablar sobre todo de sistemas internacionales para la gobernanza de las migraciones y el asilo. No vamos a hablar de la parte de móviles y de redes sociales porque eso daría para una charla entera. Bueno, para empezar, es importante saber que registrar es una obligación contraída internacionalmente por los países que acogen a personas refugiadas. Y es obligación también de la CNUR y de las Naciones Unidas. Pues bien, esto se hace para conocer a la población, para proporcionar asistencia física y legal, ayudas a servicios, pero también para combatir fraude, corrupción y crimen como el tráfico de personas. Para esto último, se han introducido en los últimos años tecnologías biométricas, fundamentalmente escáner de huellas dactilares y escáner de retina. La política general debe ser, según el ACNUR, recoger la menor cantidad de datos posible. Bien, en estos últimos años, concretamente en los dos últimos años, se ha puesto en marcha lo que el ACNUR llama el ecosistema PRIMES, que integra muchas herramientas que ha ido desarrollando el ACNUR y otras organizaciones, como el Banco Mundial de Alimentos, en un único ecosistema de herramientas que pueden interoperar entre ellas. Por ejemplo, tenemos BIMS, que es el sistema de identificación biométrica, pero también tenemos el PROGES este, que sirve para documentar a las personas en el campo de refugiados, documentar a las familias, recoger por qué esas personas están ahí, por qué han huido... Y bueno, entonces tiene ahí como una doble función, ¿no? De control poblacional o de gestión poblacional y otra también de recogida de denuncias de violaciones de derechos humanos. Luego, además, hay otra serie de aplicaciones para el registro utilizando móviles, cuando no están en el campo, pero sobre todo me parece interesante hablar de que también hay una serie de organizaciones, que le llaman PARTNERES, que tienen acceso a parte de estos datos. Por ejemplo, para el proceso de asentamiento de refugiados, se le da acceso a autoridades, por ejemplo, de Estados Unidos, pero también de la Unión Europea o de cualquier país, a ciertos datos de estas bases de datos. Además, como vemos aquí a la izquierda, puede haber consorcios, como en el caso del Banco del Cairo, con el ACNUR y el Programa de Alimentos, y otras organizaciones que ponen en marcha este sistema de pago con los ojos de las personas refugiadas. Esto, la coordinación de todos estos sistemas, es lo que permite implementar esta tecnología experimental de la que hablaba al principio de la charla. Para que veáis que esto va en serio, las estadísticas de adopción de la identidad biométrica no dejan de crecer. Y ahora mismo, o bueno, en el momento de este seminario del ACNUR, al que asistí, había 63 misiones del ACNUR que incorporaban esta tecnología y ya tenían, decían ellos, que 8 de cada 10 personas refugiadas tiene una identidad biométrica. Centrándonos en el caso de la Unión Europea, está la base de datos Eurodac, que es una base de datos centralizada de huellas dastilares de solicitantes de asilo y de algunas categorías de emigrantes irregulares, lo pongo en cursiva. Y tiene como objetivo implementar el reglamento de Dublín de asilo que básicamente dice que una persona debe solicitar asilo en el país en el que ha entrado a la Unión Europea. Entonces, si una persona entra por Grecia, pues tiene que solicitar asilo en Grecia y si una persona es descubierta en Alemania y se contrastan sus huellas dastilares con esta base de datos y dice que ha estado en Grecia, esa persona debe ser deportada a Grecia para que siga allí el proceso de asilo. El registro es obligatorio para mayores de 14 años y hay como una unidad central que está en Alemania donde desde cualquier país de la Unión Europea se puede acceder a contrastar si las huellas dastilares están en el sistema. Lo que guarda son huellas dastilares, básicamente hay país de entrada. Esto es lo que necesita para funcionar. Permite además la consulta no sistemática de huellas a aparatos legales y policiales de los estados pero bajo petición por casos individuales. Y además pretende dotar a los estados de una forma temprana de detección de crisis de personas refugiadas. Para ilustrar lo importante que es ir a las prácticas y los trabajos también etnográficos esta es una fotografía de mi compañera de investigación Filipa Metcalfi que ha hecho en Grecia. Esto es en la oficina de registro biométrico de Atenas donde han decorado la oficina con manos de los niños para darle como un toque más amigable. Esto pasaba porque los niños al ver que sus padres metían la mano en estos aparatos pues ellos querían también poner su mano. Así que pues bueno, aunque no los registrasen pasaban como todo el proceso y luego hacían esta copia. Esto nos sitúa ahí con unas sensaciones extrañas porque por un lado se está suavizando una extracción de datos para hacer una vigilancia que va a limitar la capacidad de movimiento de la familia pero por otro lado pues bueno, está ahí como escondiendo toda esta maquinaria y bueno, los niños probablemente no sepan que sus padres están haciendo esto en ocasiones en contra de su voluntad. Eurodac tiene además un campo de categoría en el cual la categoría 1 significa solicitante de protección internacional la segunda significa inmigrante considerado irregular por haberse encontrado cruzando una frontera la tercera pues es similar solo que no se le ha encontrado en la frontera. Las personas en la primera categoría sus datos se guardan durante 10 años y las de las otras categorías se borran antes. Para que veáis un poco uno de los problemas de Eurodac y como una herramienta tan sencilla que solo tiene 3 campos básicamente puede cambiar mucho según el país y las prácticas os pongo este gráfico de transacciones de Eurodac durante la crisis de los refugiados de 2016. Como podemos ver hay países como Alemania donde la mayor parte de las personas fueron catalogadas como categoría 1 casi ninguna como categoría 2 y otras cuantas como categoría 3 pero hay países como Grecia e Italia que la categoría que más han utilizado es la categoría 2 esto sugiere según las investigaciones que muchos demandantes de asilo han sido catalogados como inmigrantes irregulares y ya pues hay distintas teorías desde que Grecia no quiere hacerse cargo de esas personas como demandantes de asilo a que al estar en estas categorías a estas personas pues se les deja ir y pueden ir a solicitar asilo en otro país cuando se borren sus entradas de las bases de datos. Bueno, desde las asociaciones y organizaciones de derechos humanos se critica a Eurodac por posibles vulneraciones de los derechos humanos sobre todo se habla de que tiene un efecto criminalizador al mezclar primero esta idea de la huella que en cualquier momento en cualquier país de la Unión Europea va a saltar una alarma porque hay una persona en esa base de datos pero también porque se está mezclando un acto ahora mismo reconocido legalmente como el derecho de asilo con la inmigración considerada irregular. Pero además pues se habla también de esta categorización arbitraria de que muchas veces los trabajadores de las oficinas que están registrando no saben distinguir entre las categorías e igual pasa con las fuerzas de seguridad. Y bueno, por último pero no menos importante hay falsos positivos en el sistema y según denuncia el proyecto de Migrant Files unas 10 personas son deportadas al año erróneamente por los falsos positivos. Otros informes hablan de migrantes y refugiados que se mutilan sus huellas dastilares para no ser reconocidos y poder llegar al país que quieren llegar. Bueno, Eurodac se halla en un proceso de reforma que hay que entenderlo dentro de un gran proyecto de reforma europeo que le llaman el Marco Europeo de Interoperabilidad. Para mí es un nombre un poco que esconde la creación de grandes bases de datos biométricas y de identidades y la capacidad de establecer nuevos motores de búsqueda que indexen todas estas bases de datos. Entonces, bueno, normalmente hablamos de interoperabilidad cuando unos sistemas hablan con otros pero no cuando se crean estas nuevas bases de datos y quizás, bueno, pues se perciba de otra forma socialmente. Por ejemplo, en Eurodac se va a introducir una fotografía de la persona y también su biografía pero si lo vemos en el contexto esto es porque ahora se va a introducir una fotografía en todas estas bases de datos. En Eurodac, por un lado, pero también en el VIS que es el sistema de visado del espacio Schengen el sistema ES de viajeros del espacio Schengen las bases de datos criminales de personas no pertenecientes a la Unión Europea y también acceso al sistema SIS también de gestión de viajes dentro de Schengen Todo esto va a integrarse en estos motores de búsqueda que van a permitir hacer reconocimiento facial También se va a aplicar una herramienta que le llaman detector de identidades múltiples que va a mezclar reconocimiento facial con información bibliográfica para intentar detectar estas identidades que se han registrado varias veces o que tienen errores y demás Y luego hay otras cuestiones como que baja la edad de registro obligatoria a mayores de 6 años Antes estaba en 14 años También muy importante sistematiza el acceso a la fuerza de cuerpos de seguridad y simplifica el de acceso desde terceros países Esto es especialmente grave considerando que algunas personas muchas, en realidad, huyen de sus países porque son perseguidas allí por muchos motivos desde pertenencia a un grupo étnico pero también por cuestiones de orientación sexual Bueno, yéndonos un poco ya a las conclusiones y debate a modo de cierre sobre las grandes bases de datos biométricas y estos grandes sistemas de control pensamos que estos sistemas sociotécnicos deben estudiarse con una forma particular de gobierno que entiende que hace falta categorizar y ordenar y separar a las personas por distintos motivos Y también obedece a una lógica de gobierno preventivo barra predictivo en el cual se especula que con más datos y más herramientas se va a poder actuar mejor con lo cual justifica una adopción de medidas sin límites y esto lo vemos cuando os presento este marco europeo de interoperabilidad pero también cuando ACNUR integra todas sus herramientas y empieza a hacer data science y modelos predictivos y empieza un poco a meter estas lógicas de, incluso ellos le llaman lógicas de negocios inteligentes en algunas de las charlas Lo que vemos en Europa es que los modelos de gestión de las migraciones están enfocados a restringir de todas formas posibles la migración ilegalizada y centrándose en lo que se consideran migrantes no deseados que ya sabemos un poco que son muchas veces los pobres y no los que vienen por otros medios También hay que pensar que el diseño de la tecnología y la legislación paralela impone muchas veces la existencia de lo que se está llamando una clase baja global ilegalizada que queda atrapada en estos sistemas de los cuales es difícil escapar y que en muchos casos conducen a la ilegalización por todas las vías porque en el caso de Eurodac las categorías 2 y 3 son explícitamente catalogan explícitamente a las personas como ilegales pero es que la 1 en cuanto a una persona cambie de estado queda ilegalizada Además, no me quiero dejar una reflexión de la Resolidaridad Acogida de Madrid en las cuales a ellos les sorprendía mucho que hubiera toda esta capacidad tecnológica para castigar y perseguir a los migrantes y refugiados pero no la hubiera para coordinar los servicios sociales Sobre las bases de datos biométricas traigo aquí un fragmento de un informe de Oxfam que impuso una moratoria en la adopción de sistemas biométricos y desarrolló un informe muy interesante que dejo ahí citado porque en un momento dado se introducen los sistemas biométricos porque dicen que hay que combatir el fraude en los campos de refugiados esto es que alguien se lleve la bolsa de comida de alguien o que alguien se lleve dos veces el paquete de asistencia pero lo que hablan en este informe es que realmente la mayor parte del fraude existe en la se sitúa en la cadena de suministro no en los beneficiarios de la ayuda y que en cambio la introducción de sistemas biométricos está más que terminar con la parte grande del fraude está poniendo en peligro a todas estas personas bueno quería un poco llamar a la reflexión sobre que al final sí que necesitamos una gestión de la identidad y la documentación de casos o sea no quiero hacer una impugnación de la necesidad de que existan algunas de estas bases de datos pero creo que habría que verlas como garantes de derechos siempre no como criminalizadoras ni como herramientas que se puedan ceder a terceras partes y que causen más daño el peligro de la reutilización debe considerarse desde el diseño no puede ser que haya pérdida de datos accidentales no puede ser que terceras partes accedan a datos que no deben como han denunciado auditorías independientes sobre las herramientas de la CNUR hay que reflexionar también sobre que se le está otorgando autoridad aquello del código es ley más que nunca a dominio de conocimiento basado en la ingeniería y la ciencia de datos más que a cuestiones de legalidad o de derechos humanos y también bueno llamar la atención sobre las denuncias de que realmente los refugiados las personas refugiadas no tienen elección no tienen elección y tienen que entregar sus datos si quieren acceder a los recursos el caso reciente más llamativo es en la República del Congo donde un grupo étnico no quiso dar sus datos biométricos por cuestiones religiosas y se le retiró el programa de ayuda del Banco Mundial de Alimentos hay un ensayo que podéis buscar en inglés que se llama aprobado en millones de no voluntarios que habla sobre esto sobre cómo todas estas personas han servido para desarrollar financiar y calibrar una tecnología que a lo mejor no podrían haber probado de otra forma estas empresas y por supuesto reincidir en la criminalización de estos sistemas sistemas antifraude datos biométricos para comprobar que no haya falsas identidades bases de datos compartidas con fuerzas de seguridad incluso detectores de mentiras son proyectos que se usan o que se han financiado como investigación dentro de la Unión Europea así que tenemos que situar los datos en la agenda de la justicia social si queremos entender qué está pasando si queremos proponer alternativas y si queremos cambiar estos sistemas o retirarlos si queréis conocer los resultados de nuestra investigación podéis entrar en la web del proyecto detallasticproject en detallasticproject.net y aquí os dejo una selección de artículos relacionados con esta charla muchas gracias y nos vemos en el festival para intercambiar ideas ¡Gracias!